Actividad en el grupo E del Mundial y en la jornada 1 la sorpresa del día Japón remonto y derroto 2-1 a Alemania, así es Alemania empezó abriendo el marcador a los 33 minutos de juego a través de Ilke y Gundon vía penal, Japón empato al 75 a través de Ritzudan y terminó remontando con gol de Takuma Esano al 83. Y en otro duelo de este mismo grupo España goleó y aplastó 7 a 0 a la humilde selección de Costa Rica, con este resultado la selección española consigue la mayor goleada mundialista de su historia. Al minuto 11, después de una gran jugada colectiva, Dani Olmo metió el primer gol del partido. Desde entonces, la roja no dejó de atacar a Costa Rica, que no puedo encontrar ninguna solución en la cancha. El primer tiempo terminó con otros dos goles de España, uno por cuenta de Marco Asensio al minuto 21 y otro de Ferran Torres al 31 de penal. En el segundo tiempo, España jugó y presionó aún mejor, con lo cual consiguió cuatro goles más, de Ferran Torres al 54, Gabi al 74, Carlos Soler al 90 y Álvaro Morata al 90 más 2 para cerrar la goleada histórica contra la selección de la CONCACAF. Con ambos resultados la tabla del grupo he quedó de esta forma. España líder con 3 puntos y más 7 de diferencia. Segundo Japón con 3 puntos y más 1. Tercero Alemania con 0 y menos 1. Y último Costa Rica con 0 y menos 7. Los próximos duelos de este grupo se darán el día domingo 27 cuando Japón enfrente a Costa Rica y España a Alemania. Ante esta tremenda goleada aquí algunos titulares de la prensa. Diario As le puso. El tiki-taka ha vuelto. España regala un recital en su debut mundialista ante Costa Rica. Sport le puso. España irrumpe en el mundial con una goleada histórica. El Portal 10 le puso. Paliza histórica. Costa Rica fue humillada por España que sacó a brillar todo su fútbol y lo derrotó 7 a 0. Marca le puso. Exhibición histórica de España. En un recital de autoridad, remate y atrevimiento, la selección española consigue la mayor goleada mundialista de su historia ante un rival al que aplasta desde el inicio. Clarín Deportes le puso. La furia jugó como favorito y logró su mayor goleada en mundiales. Infobae. 7 a 0, España deslumbra en el mejor de sus estrenos. En los titulares de la victoria de Japón. Diario El Universo le puso. Japón aniquila a Alemania con dos samuráis azules que juegan en la Bundesliga. Los super suplentes, que conocen a la perfección a sus rivales, fueron autores de los goles de la más memorable victoria nipona en los mundiales. Diario As le puso. Harakiri de Alemania. Los de Flick fueron incapaces de cerrar un partido que controlaban y el espíritu japonés propició la segunda gran sorpresa de este mundial. Infobae. Segunda sorpresa del Mundial Qatar 2022, Japón venció a Alemania. Gracias por ver el video, no te olvides suscribirte y hasta la próxima.